Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, soy Diego Viegas y les voy a enseñar a cómo poner su cámara de esta manera en una figura en el OBS Queda bastante bien como pueden ver, sobre todo para tutoriales o algún tipo de gameplay, queda súper bien Así que lo voy a enseñar súper rápido y lo mejor es que le voy a dejar el archivo editable de todas estas figuras Y las figuras en PNG, si las quieres usar directamente, no tienes que editar nada, simplemente descargarlas y ponerlas en tu OBS Vamos a ver cómo hacer esto, es bastante sencillo, estoy grabando todo directo en el OBS para que vean cómo queda Aquí hago transición y pueden ver que queda bastante bien, les voy a enseñar cómo colocarlo Primero que nada les muestro por aquí que tengo lo que sería el archivo de OBS de Photoshop editable Aquí tengo el círculo relleno, el borde y el rectángulo Si ustedes quieren cambiar el color lo pueden cambiar pero no hace falta Lo que pueden elegir es si quieren el rectángulo, el borde para ponerlo encima de su cámara, también lo pueden poner Así que simplemente si tienen el archivo le dan aquí exportar y tiene que estar exportado como PNG Voy a ponerle este nombre rápido y ahora abro lo que sería el OBS Aquí pueden ver que tengo mi cámara que es esta, voy a moverme por aquí para que puedan ver bien Y esta es mi cámara, vamos a darle filtro, clic derecho filtros y aquí ven que ya tengo creado este preset con el círculo Pero voy a ocultarlo y ven que se me va a poner en formato cuadrado como es que es como se ve mi cámara normalmente Para poner esto simplemente damos clic aquí, imagen de máscara, damos clic, aquí le ponen el nombre que ustedes quieran Y le damos a examinar, aquí vamos a colocar lo que sería nuestra figura, en este caso esta Y debemos de darle en canal alfa, máscara alfa Para que se nos aplique, aquí si tienen la opacidad en otro número recuerden ponerla siempre al 100% A menos que quieren que se vea traslúcido Entonces aquí lo tendríamos, vamos a hacer el mismo procedimiento para poner por ejemplo con un rectángulo Voy aquí lo mismo, pongo el nombre que queramos y aquí pongo la figura, aquí le damos de nuevo Y listo, aquí lo tendríamos incrustado Lo que habría que cambiarle la modalidad, a ver Ah claro, tenía activado este Y aquí le vamos a poner máscara alfa, ahí lo tendría Yo luego le puedo ajustar el tamaño a lo que sería mi cámara y ajustar la figura Si quieren que sea más grande la figura o de otra manera Simplemente le cambian el tamaño en el Photoshop y lo exportan ¿Cómo lo cambian? Presionamos la tecla Shift Si no les permite modificarlo porque yo tengo activo esto Si no tienen activo esto, no tienen que presionar la tecla Shift Y le ponen el tamaño que ustedes quieran Entonces vamos a suponer que lo queremos guardar así Le voy de nuevo, exportar rápido Y no importa el nombre que tenga, le ponen que quieran Y vamos a hacer lo mismo, filtro Quitamos esta Aplicamos la nueva Lo bueno es que pueden tener varios y así pueden ir jugando con las que ustedes quieran Vamos aquí, canal alfa Y así tiene la cámara con unos bordes redondeados Queda súper bien Y ahora vamos a poner los bordes con colores para que se nos vea mejor a la hora del stream o del video Voy a poner la cámara de este lado Vamos a agregar lo que sería una imagen Aquí le ponen el nombre que quieran nuevamente Y vamos a crear lo que sería el borde para esta figura ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a la herramienta de figuras Quitamos el relleno Y dejamos únicamente el trazo Aquí tengo una superposición de degradado La desactivo Y vamos a poner el trazo únicamente Le ponen el color que ustedes quieran Y le ponemos el trazo también, el grosor que nosotros queramos Ahora a este trazo le podemos agregar un degradado también si nosotros queremos Y se nos activa de esta manera Le pueden poner el color que ustedes quieran Lo voy a dejar así para poner un ejemplo Y le voy a exportar Aquí le ponen el nombre que ustedes quieran Le ponen cualquier nombre random Y aquí lo buscamos Aquí lo tengo Y lo vamos a colocar encima de nuestra cámara Simplemente lo ajustamos Y ya ven que queda super bien Queda bastante llamativo Lo ubicamos más o menos del mismo tamaño Lo pueden ajustar también con el teclado que es más preciso Y ahí quedaría ¿Qué les parece? A mi parecer queda bastante limpio Bastante elegante Y lo bueno es que Podemos meterlo en un grupo Y así a la hora de moverlo Movemos todo junto ¿Cómo creamos el grupo? Sencillo Vamos aquí Creamos nuevo Y le damos a grupo Entonces aquí le dan el nombre que ustedes quieran Y meten todo esto en un grupo Así a la hora de mover la cámara Se va a mover todo el grupo Tanto la imagen del rectángulo Como nuestra cámara Como el borde Así que eso sería todo Al hacer transición Ya verán que tengo nuevamente Aquí la cámara con este formato rectángulo Aquí lo tengo en pantalla completa Pero no tiene el borde Porque en esta escena No lo tengo aplicado Para aplicarlo sería lo mismo Pueden incluso copiar el grupo Control-C Vamos a otra escena Por ejemplo Por ejemplo esta misma Y le doy control-V Y aquí ya tengo mi cámara Con lo que sería el borde Si quiero Por ejemplo Cambiarla Ponerla en pantalla completa Simplemente quito esta Y ponemos esta En formato grande La agrandamos Así que Es bastante sencillo Espero que les haya gustado Aquí pueden ver que también Lo que hice fue ponerle un filtro A la pantalla que tengo aquí abajo No sé cómo se está grabando De qué manera se esté viendo En la grabación Se ve oscuro El fondo Esto lo hice a propósito Para que quedara más llamativo ¿Cómo hice esto? Es sencillísimo Vamos a Poner por ejemplo La captura de pantalla Que estoy capturando La pantalla número 2 Que es mi monitor secundario Vamos a filtros Y a esto le agregamos Un filtro de color En este caso En este caso Me muestra El monitor principal Que es el de la laptop Pero bueno Igual forma Usted va a más filtros Le dan aquí Filtro de color Y le ponen Color Color personalizado Color negro Ponemos negro Y lo que vamos a hacer Es que esto Lo que queremos es bajarle La opacidad Al monitor Le bajan la opacidad Y ahí quedaría El porcentaje Que ustedes quieran Entonces queda De esa manera Para que les quede Oscuro Como lo tengo yo Aquí Así que ¿Qué les parece este video? Espero que les haya gustado Que les sirva sobre todo Les recuerdo que Este archivo editable Para cambiar el color A los marcos O crear figuras personalizadas Lo tendrán En la descripción Totalmente gratis Así que si te está sirviendo Este video Te agradecería muchísimo Muchísimo Que le dejes un grandioso Like Para seguir creando Contenido Como este Tanto de Photoshop Como de edición de video Como de OBS Y creación de streaming Que voy a estar Creando bastante Contenido sobre streaming Que me está gustando El tema Así que Nos vemos en el próximo video Comenta Y hasta la próxima